Ay... ¡Foxy! ¡Diguá! Oh, oh no, oh no, oh Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Chihuahua, vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy, oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera el pulso, oh yeah. Ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más, eso hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firme las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo, que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos. Favorito, 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 baby. Déjame sobrepasar tus olas de peligro, hasta provocar tus gritos, que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo, no sé qué estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami estoy expandidándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam, sabe que esa prueba está buscando de mi bam, bam. Ven prueba de mi boca para ver cómo te sabe, quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje, empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas, con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la fiesta, oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo. Que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos. Favorito, favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro. Hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido. Despacito, despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Hasta que las olas griten, ay, bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y que le enseñe a mi boca, tus lugares favoritos. Favorito, favorito, favorito. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido. Digo, despacito. ...despa-cito, entre 6 y 6.30 pm, solo en Light FM.